¿Qué es la simplicidad del mensaje contra la violencia que manejó López Obrador en su campaña electoral de 2018 y mantiene hasta el día de hoy? Es absurdo por decirlo menos. Es sin duda poco o nada creíble decir que en un país donde había cerca de 30 mil muertos al año y más de 35 mil desaparecidos, el remedio de presidente ha repetido desde su llegada a la cantaleta de abrazos y no balazos, voy a acusar a sus mamás, papás y abuelos o becarios sí, sicarios no, como fórmula para acabar con las terribles escenas de violencia que estamos viviendo a tres años de su gobierno. El remedio de presidente pensaba que con su sola presencia en el gobierno y diciendo que iba a acusar a los criminales con sus mamás, el crimen bajaría. Nada más lejos de la realidad. De hecho, 2019 fue el peor año histórico de violencia y de acuerdo a los datos que tenemos al día de hoy, ya ha rebasado todos los índices alcanzados por administraciones anteriores. Queda claro que a Andrés Manuel una de dos o no le gusta la seguridad o definitivamente la complicidad con las organizaciones criminales es lo que los mueve a protegerlos. Lo que estamos viviendo en todo el país es pavoroso. Estamos viendo una violencia inédita. Las víctimas están más excluidas que nunca. Los solovinos croqueteros hacen como si esa complicidad no existiera, como si no estuviera ahí, como si no se hubiera visto que López Obrador ordenó liberar a Ovidio en Culiacán, como si el crimen organizado no hubiera ayudado a ganar a varios gobernadores en las elecciones del año pasado, como si fuera normal que los criminales ataquen instalaciones militares, secuestren oficiales, los amedrenten y los hagan huir delante de todos. Como vimos en un video que el expresidente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, compartió y en el que se observa a elementos de las Fuerzas Armadas confrontados por supuestos civiles que golpean los vehículos militares. Esta es la realidad de México con este desgobierno, una complicidad total con el crimen organizado y la humillación permanente al ejército. Mientras la mitad del territorio está dominada por los cárteles aliados de Morena, en donde el secuestro, la extorsión y la violencia campean libremente. Mientras las vidas en riesgo sean las del pueblo y las Fuerzas Armadas, no hay problema. Sigamos con los abrazos no balazos, pensando más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones. Yo sugeriría que, por dignidad, este próximo 16 de septiembre se abstengan de su desfile pedorro que solo denigra más a la marina y al ejército, no por su ineptitud, sino por la manera en que los utilizan. ¡Bravo, solovinos! Ya tienen el gobierno que se merecen. ¿Pueblo bueno y sabio? Más bien ignorante, agresivo y muy, pero muy pelejo. Eso es lo que obtenemos por dejar a homínido sin cerebro votar para elegir representantes. Hoy las cosas están peor que nunca porque el asqueroso populista y demagogo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con tal de saciar su sed de poder, ha entregado la seguridad de los ciudadanos. Hoy vivimos bajo un régimen tiranizado por un individuo inepto, cobarde, cómplice de criminales, ignorante, estúpido, farsante, ambicioso, ocurrente, resentido, social, necio, vengativo, corrupto, rencoroso, incongruente, ególatra, cínico y perverso. Sí, es cierto que Calderón le declaró la guerra al crimen y causó muchos estragos para las Fuerzas Armadas y para la sociedad, pero Morena los ha afiliado a su partido. Y eso, por donde lo vean, es peor. Si bien el caso de Genaro García Luna no tiene justificación, lo que hoy vivimos es indefendible e injustificable. El viejo guango, cuando se le cuestiona al respecto, dice tener la conciencia limpia, ya que según él no recibe dinero. Pero tengamos en cuenta que la corrupción no solo opera con dinero. El crimen organizado puede devolver favores a cambio de poder. Por ejemplo, en elecciones competidas puede amenazar a los operadores políticos de los partidos opositores, como de hecho lo hizo en las elecciones intermedias en Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Michoacán en 2021. Contrario a lo que hace con intelectuales, periodistas, clase media, empresarios y científicos, jamás ha condenado a los criminales. Al contrario, los ha felicitado por portarse bien, pide que sean sus mamás las que los llamen al orden, ha puesto mil trabas a la legalización de las drogas, ha mostrado mayor amabilidad hacia la abuela de Ovidio que a las madres de miles de desaparecidos. Solo para hacerles una aclaración a los chimpanchairos, su presidente les ha mentido y lo sigue haciendo, pues les ha metido en la bacinica que tienen por cabeza la idea de que su desgobierno está combatiendo la corrupción y la inseguridad. Ah, y meter a la cárcel a corruptos del pasado. Enrique Peña Nieto y Manuel Bartlett, solo por mencionar dos, a quienes sí podría presentar denuncias él y cualquiera de su caterva de inútiles, yo los veo bien contentos. Según el viejo guango, desde que estaba en campaña decía que tenía pruebas contra Calderón. ¿Y luego? ¿Por qué no hace algo al respecto? Ya hasta dijo que no hay nada que perseguir contra él en el caso García Luna. ¿Algún chimpanchairo tiene otros datos? Y la cancelación de Texcoco, cerrar los pinos, quitar las pensiones a los expresidentes y la rifa no rifa del avión, esos son caprichos pendejos para seguirles dando a tole con el dedo y ustedes lancen cohetes creyendo que por fin el salvador de la patria está acabando con los privilegiados. De esa manera seguir alimentando la envidia, el resentimiento social y el rencor que tienen ustedes hacia los que sí trabajamos y producimos en este país. Así que esos no cuentan. Una cosa es segura, pesele a quien le pese, López Obrador es el mejor presidente que jamás haya tenido el crimen organizado. Quiero leer sus otros datos, chimpanchairos. Venga, los leo con atención. Excelente fin de semana. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía Paypal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.